Y vamos a bailar Sus amigos de la banda M2 Si tu me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tu supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y que piensas volver Si no supiste andar Ahora te puedes marchar Alejante de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te cuidaba como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Música Alejante de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te cuidaba como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Música 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 Música